En el norte del país, en Piura, se está iniciando un recorrido que llegará también a Lima con unos visitantes además muy particulares. Berta Jara, contigo. ¿Cómo estás, Berta? ¿Qué hay detrás tuyo, Berta? Buenos días. ¿Cómo estás, Fátima? Buenos días. Noticia de último minuto, Fátima. Los dinosaurios han invadido el Perú, pero por ahora se encuentran en Piura, Fátima. Pero les cuento a todos ustedes que no deben temer, no, porque estos dinosaurios no han venido a temorizar, sino a entregar muchísimo amor y arte a todas estas familias y niños que podemos ver aquí. Ellos están asombrados, Fátima. Nunca antes habían visto algo así. Te comento también que mira que por acá tenemos a un triceraptor, pero ese no es cualquier triceraptor, no, señores. Ese es un triceraptor, danzarín, es un bailarín. ¿Quieren ver cómo se mueve? A ver, triceraptor, muestra lo tuyo. Ah, no te creo, ¿ah? El pasito de la luna. Bueno, lo bueno es que ya están bien alimentaditos. El pasito de la luna, qué lindos. Están tranquilitos, Berta. No son una amenaza para nadie. Veo que hay otros personajes también y que hay muchos niños acompañando esta visita. Estás en la Plaza de Armas de Piura, Berta, ¿correcto? Así es, Fátima. Estamos aquí en la Plaza de Armas de Piura. ¿No? Toda la familia. ¿Han visto esos dinosaurios y se han acercado? Olvídense, se están tomando miles de fotos. Hola, ¿cómo estás? Qué impresión te da ver a estas figuras tan enormes. Sí. Es impresionante ver cómo han hecho un gran show prehistórico y poner cómo los dinosaurios, su ciclo evolutivo, desde un huevo, un dinosaurio bebé y un adulto. Ah, tú te has sentido emocionada. Hemos visto que has jugado, que los has tocado. Me he sentido muy emocionada porque estamos viviendo a la época prehistoria y pues estoy muy feliz porque me da mucha emoción. He tomado fotos con ellos y pues me siento muy bien. Ya los tocaste, ¿cierto? Sí. ¿No quieres acercarte a este triceratum? Es hermoso, ¿no? Es bonito. Qué lindo. ¿Sabes cómo baila y cómo salta? Está todo muy hermoso. Aquí tenemos a los autores, ¿no? De que los dinosaurios, después de 65 millones de años, vuelvan aquí a convivir con nosotros. Así es. Estamos con el científico. Por supuesto. Mi nombre es Boris. Yo soy el científico a cargo de esta increíble aventura. Y ella es mi asistente, Nina. Hola, yo soy Nina y yo soy asistente de Boris. Los invitamos a todos para que vengan a esta mágica aventura. Acá tenemos... Sí. Acá tenemos también más niños que se han quedado impresionados. Ceñito, ¿cómo está? ¿Alguna vez pensó ver dinosaurios así, tan de cerca? No, la verdad que no. ¿Solamente en los libros, nada más? Exactamente, en los libros. Ajá. Pero, pero Fátima, eso no es todo. Porque no solo los puedes tocar, sino también te puedes subir encima de ellos. Buenísimo. ¿Quieres subirte encima de los dinosaurios con vos, por ejemplo, como este niño que ahorita se va a subir en uno de ellos? ¡Guau! ¡Qué increíble! ¿Cómo te sientes? Dominic. ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¿Alguna vez pensaste subir sobre un dinosaurio? Sí. Mira, mira esta dominadita atrás muy abierta. ¿Cómo se nos halló? ¡Guau! Ah, claro que sí, Fátima, porque aquí hay artistas de primer nivel y eso no es todo, porque todos son peruanos. ¡Qué lindo! Como estas dos luciérnagas, ¿no? Acaban de ver el acto que hicieron, es increíble. Ellos son padre e hijo, ¿eh? Para los que no saben, son padre e hijo juntos trabajando para llevar un arte mejor a todos los niños. Cuando llegan por Lima, Díaz. Claro, claro, claro. Es un espectáculo familiar, invitados todos. Estamos acá en Piura, pero aperturamos el Lima, el 7, para que nos puedan ver todos los invitamos, junto con Tesabios. Así como lo dijo la luciérnaga, el 7 de julio van a estar en Lima para entregar, no toda esta puesta en escena a los niños. Mira, por ejemplo, esa mariposa, qué bella mariposa. Sí, buenísimo. Cuéntanos, Berta, ¿cuánto tiempo desarrollan ese tipo de actividades? ¿Cuánto tiempo están viajando con los dinosaurios, los artistas también? Por favor. Bueno, de todas maneras, no todo el mundo artístico recién se está reactivando. Ellos han estado practicando para poner esta puesta en escena casi seis meses. Entonces, como les comenté, son artistas peruanos, recién están empezando su recorrido, ya fueron por Trujillo, ahora por Piura y pronto por Lima. Todos se van a quedar asombrados con estos actos, ¿no? Mira esta contorsionista, esta mariposa. Sí, ¿y dónde vamos a poder encontrar las entradas? ¿O por cuánto tiempo van a estar? Fátima, claro que sí, las entradas las van a poder comprar por Join Us, ya están disponibles para todos los que quieran separar un espacio para disfrutar de este show. Ya pueden ir a la web, ¿no? Separarse un asiento para ir con su niño, con su papito. Buenísimo, buenísimo. Me da además gusto ver porque entiendo que se acercan con la curiosidad los más chiquitos, pero también los más grandes de la casa, por las imágenes que nos estás mandando, Berta. Muy entretenido. Veo unos cinco o cuatro dinosaurios, tú me puedes precisar. Están también los otros personajes. En realidad son varios los artistas que se encuentran allá en escena. Así es, Fátima, ¿no? Por ejemplo, acá solamente tenemos una pequeña muestra, porque en el Circo Tesaurios van a poder ver dinosaurios de casi nueve metros de altura. Eso va a ser una locura, ¿no? Además de increíbles actos sorprendentes de circo. Hay que preguntarles qué sienten. Música, danza. Teatro, una gran historia mágica. Música, danza. Niños, ¿qué sientes al tocar a estos dinosaurios? ¿Qué sientes? ¿Es su abecito? Ajá. Ay, está qué lindo. Son lindos. Son lindos. Son lindos. Sí, ajá. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Eh, es blue. ¡Ah! Mira, ¿qué es el dinosaurio de aquí? Música, y además a los grandes, Berta nos hará recordar también estas películas de dinosaurios. Me acuerdo que incluso habían unos dibujos animados de dinosaurios cuando yo era pequeña. Ahí está. Ceñito, usted está bien atenta, este, tocando los dinosaurios, tomando fotitos. Sí, muy lindo. Muy interesante. Por ahí también tenemos otro dinosaurio al que los niños pueden subirse y también interactuar, ¿no? Como esta preciosa niña que está aquí. ¿Ves? ¡Ay, ve! Sí, 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 te deseas tenerla para pasar. Te decía que además los papás también recordarán las películas que hemos visto o algunas series de dibujos animados. Y por eso también el interés porque es que en realidad no se ve a diario un espectáculo de esta naturaleza. Así es, no se ve a diario. Te comento de que este es el show temático de dinosaurios más grande de Latinoamérica. Así que algo más impresionante no van a poder encontrar. ¿Qué se siente estar encima de un dinosaurio? Increíble. Sí. ¿No quieres avanzar con el dinosaurio? Sí. ¿Sí? ¿Quieres intentarlo? Mira, el científico te va a ayudar. ¿Lo ayudas? Por supuesto. A ver, vamos. Vamos. ¡Guau! Mira, qué interesante. ¡Guau! ¡Qué fantástico! Ahí está. ¿Te gustó? Sí. Ah. ¿Quieres intentarlo de nuevo una vez más? Sí. ¿Sí? Sí. Está con la ayuda de Boris. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos. ¡Guau! Sí, sí. Mira qué bonito. Fátima, por ejemplo, acá vemos a los niños emocionados. Desde infancia, ¿no? Sí, se están dando un paseíto. O sea, pequeñitos de cuatro, cinco añitos también ya pueden subir ese tipo de dinosaurios para andar un poco. Así es. Justo estabas hablando de la serie, ¿no? Hay una serie muy recordada que seguro muchos adultos ya han visto que es dinosaurios, ¿no? También. ¿Cómo no acordarse del papá dinosaurio? Pero, ¿no? Seguro todos ellos están impresionados también de ver de... De no la mamá. De la mamá tan cerca. Señora, señoras, una sonrisota veo usted. ¿Cómo ha estado? Buenos días. ¿Alguna vez pensó? Mira, mira, los tiene aquí cerquita. Sí, de verdad, muy bonito, muy bonito también el espectáculo. Me da mucho gusto también que incentiven a los niños, ya que ahorita los niños, pues, no están viendo cómo era la época de los dinosaurios también. Y mi hija también se siente muy feliz. ¿Cómo te sientes? Me siento muy orgullosa por ver a los dinosaurios porque yo soy una niña que a mí me gustan los dinosaurios. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? El más grande. El más grande. Ah, a ti te gustan los más grandes. Ahora que regresas a tu colegio, vas a contar a todos tus amiguitos, ¿qué has visto? He visto que los niños se están divirtiendo mucho por todo. A mí me dijo, tú me contaste que te gustan los dinosaurios más grandes, ¿no te gustaría tocar alguno? Sí, sí me gustaría. Se puede subir también a uno de ellos si gusta, mira, y además lo simpático porque no se quedan ahí estáticos, sino que avancen y están los otros que se mueven. Así es, Fátima. Los niños se pueden acercar, pueden jugar con ellos, tomarse fotos, cumplir sus sueños, ¿no? Como ella que nos contó de que su dinosaurio favorito es el más grande y ahora está tocando a un velociraptor. Sí, sí, y vemos, son niños de un colegio, Berta, han salido de clases de repente, algún taller escolar, los que se encuentran ahí acompañando este momento en la Plaza de Armas de Piura. Bueno, en estos momentos ya los niños, ya es hora, ¿no?, de salir al colegio. Como por ejemplo, nuestra niña que de pasada, sí, ya estuvo de pasada, vio los dinosaurios, sí, y se quedó aquí con la mamá. Sí, está muy bonito. Además las familias porque, claro, en la Plaza de Piura tú encuentras siempre movimiento, encuentras a varias familias que salen en un momento por ahí a andar. Y coincidentemente ha sido el escenario preciso para tener la visita de los dinosaurios y los científicos también y otros artistas esta mañana de sábado. Que hay que recordar al público que nos está viendo, llegarán a Lima en los próximos días. Nos han dicho que el 7 de julio ya tienen entradas a la venta, así que prepárese para este espectáculo. Bueno, nuevamente, Berta, porque nos decías que solo es una parte del espectáculo porque hay otros dinosaurios aún más grandes que también se presentan. Así es, van a poder ver a un tiranosaurio Rex, uno de los dinosaurios más favoritos de todos los niños. Que en la narrativa, ¿no?, de toda esta puesta en escena, quien nos trae a la vida después de 65 millones de años es su científico Boris y su ayudante niña. Coméntenosle cómo va esta historia, ¿no?, sin adelantarnos al final, por supuesto, para disfrutar muy bien el show. Después de mucho trabajo y esfuerzo, conseguí construir mi máquina del tiempo y junto con mi asistente pude viajar para traer a todos estos dinosaurios. Espero que nos acompañen en esta increíble aventura. Hay un montón de animales fantásticos que nos acompañarán durante toda esta temporada. Las especies que nos cuenta un poco el científico, Berta. Hay muchísimos artistas, acróbatas, increíbles actos de circo. ¿Qué especies son? Fátima nos comenta qué especies vamos a poder ver en el show. Ah, vamos a poder ver increíbles monos, luciérnagas, mariposas, hasta reptiles que saltan por todos los aires. Así que es un espectáculo completo para toda la familia. ¿Y los dinosaurios que están allí, Berta? ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, los dinosaurios que tenemos aquí, este, y aquí es un velociraptor, ¿no?, que mide aproximadamente 3 metros de altura por 3 de ancho. Él es carnívoro, ¿no? Pero en este caso, pues, él solamente está para repartir mucho cariño, ¿no?, a los niños. El otro dinosaurio, bailarín, ¿no?, que ustedes pudieron ver, ese es un triceraptor, ¿no?, él es herbívoro. Ahí está una muestra chiquita y un triceraptor. Mira, podemos acercarnos al que muchos niños se han subido y se han divertido también bastante. Sí, ese de ahí es el que se mueve, ¿verdad?, el que, con el que se puede andar. ¿Y desde qué edades pueden ir al show? Este es un velociraptor, uno de los más fantásticos dinosaurios que están en nuestro espectáculo. Buenísimo. A ver, coméntanos sobre este dinosaurio. Ah, mira, este dinosaurio es uno de los dinosaurios carnívoros y es de los más, más increíbles. Berta, pregúntale, por favor, al científico, ¿cuál es el más alto? Porque sé que solo estamos viendo algunos de los dinosaurios que estarán en el show. ¿Cuál es el más alto de los que veremos en los próximos días? Científico, y coméntenos, por favor, ¿qué dinosaurio es el más alto que vamos a poder ver en este circo? Es el tiranosaurio Rex, que tiene nueve metros de alto. ¡Guau! Es gigante. Así que todos preparados para poderlo ver. ¿Y también se mueve? Por supuesto. Y emite sonidos. Claro, es uno de los más grandes que tiene nuestro espectáculo, así que esperamos que puedan acompañarnos para que lo puedan ver. Correcto, ¿desde qué edades pueden llegar al show los más pequeños de la casa? ¿Desde qué edades, Berta? ¿Desde qué edades los niños pueden entrar a disfrutar de este show? Desde los tres años en adelante. Fátima, desde los tres añitos ya pueden ir ahí a separar su butaca y disfrutar de este show increíble, ¿no? Con temática de dinosaurios, el más grande de Latinoamérica, ¿cierto científico? Sí, ha sido una apuesta enorme por parte de Prodartes para traer este espectáculo. Está dirigido por un director ruso de mucho renombre en la escena circense internacional. Y con este elenco de artistas peruanos estamos consiguiendo un gran espectáculo para toda la familia. O sea que, como se dice, ¿no? Un espectáculo de talla internacional. Habrá un dinosaurio de más de nueve metros de altura o alrededor de nueve metros de altura. Y además la oportunidad de subirse también a los dinosaurios, los pequeños, y poder pasear en ellos. Así es, Fátima. Fátima, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Tal vez lo podremos ver en el show. A mí dame uno herbívoro, nada más, Berta, con respeto. Solo los herbívoros. Solo los herbívoros, los más tiernos, ¿no? Los más lindos. Como este, el tricerator, ¿no? Que vimos que era bailarín, ese también era herbívoro. Perfecto. Berta, te dejo ahí entretenida. Te dejo ahí también para que puedas tomarte las fotos. Y sin duda también esperando que llegue el show aquí a Lima y a las otras regiones donde vaya a trasladarse aquí en la capital, 7 de julio. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias también a la alcaldía Piura por acogernos. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve con más el reporte semanal sábado. ¡Gracias!